La pregunta, hay siempre algunas cosas que nosotros daremos diarios, algunas preguntas para que el público interactúe, pero también escuchar la opinión de nuestros panelistas que dan su opinión, porque ellos son personas común y corriente, así como usted y como yo. Bueno, la pregunta del día de hoy, bueno, hay veces que cuando la mujer le pide al hombre, la persona se la encuentra normal. O sea, cuando la mujer le pide al hombre, la persona no es buena. Ahora, vamos a ver si se ve bien o se ve mal que un hombre le pida a una mujer. ¿Se ve bien o se ve mal, señorita bella? Ah, yo creo que te iba a decir señorita Laura. Mira, todo es relativo. Eso depende si es tu pareja, si es tu esposo en tal caso. Ahí está el número, perdón que te interrumpa bella, ahí está el número para que las personas puedan llamar y dar su opinión. ¿Está bien o se ve bien o se ve mal que un hombre le pida a una mujer? Sigue bella. Entonces, te decía, en mi caso, para mí no se vería mal que mi esposo me diga un día más que otro que no tenga dinero. Mami, yo necesito 200 pesos para ir a la peluquería. O sea, ¿tú no te sientes...? Claro que no, porque es mi esposo y él me suple a mí cuando yo no puedo. Y aún pudiendo, se puede decir, que siempre está ahí para mí. Entonces, estamos buscando derecho de igualdad. Cuando estamos buscando derecho de igualdad, esto se relaciona. ¿Y si eso hubiera pasado cuando ustedes tenían amores? Ahora, si tú pare... Porque tú me estás hablando de casado. Pero sí, déjame desarrollarme, bebé. Te pregunto. Si te pide un hombre que no es nada tuyo, que apenas lo está conociendo... No vimos. El número. Jorge, acércate. Suelte eso. O sea, tú dices que está... Claro, pero apenas conociendo... Pero no digas que hay igualdad. Porque la mujer pide a veces... No todas, no todas. Digo yo. Y no se ve feo. No todo. Claro que sí, claro que sí. ¿Se ve feo? Se ve feo. ¿Y usted, Reniel, qué usted cree? ¿Se ve feo o se ve bonito que una mujer... ¿Que una mujer le pida a un hombre? Que un hombre le pida a la mujer. Perdón, sí. Yo soy de la idea que depende del contexto. Porque Bella decía de una pareja de esposo, una pareja de novio, dependiendo cuántas veces le pida, qué cantidad le pida, se permite. Ahora, si se pasa... ¿En el noviazgo? En el noviazgo. Si es comprometido. Dependiendo de la situación. Porque Bella lo puso muy fácil y muy bonito en casado. Ahora, en el noviazgo Bella no estuvo de acuerdo. Entonces, ¿usted no estuvo de acuerdo con el noviazgo? Yo, es que depende de la situación. Porque yo, por ejemplo, hace poco pasé una pequeña vergüenza, un pequeño restaurante ahí porque... ¿Y ella pagó? No, no, no. Yo andaba solo. Pero si yo hubiese tenido una novia ahí conmigo, yo me atrevo a decirle que por ese momento que pagué ella, que después yo resolvía, yo me atrevía a decirle sin ningún problema. Creo que me atrevía. Creo. Ok. O sea, ¿tú entiendes que hay una vergüenza que hace que tú impides, que tú le pidas a una mujer? Lo que sucede es que dependiendo la cantidad y el contexto y cuántas veces lo haga, ahí es que da el peligro. Pero normal, un día más que otro. Puede que se dé. Hay situaciones, situaciones se presentan y es normal. ¿Y tú sabías que hay chapeadores hombres también? Hay hombres chapeadores. Sí. Bueno, recuerden, señores, que pueden llamarnos a través de nuestra línea de Telenor. 809-725-0505. Así es. Estoy bien correcto. Está bien que un hombre le pida a una mujer. Jorge se está riendo. Cuidado con Jorge. ¿Tú conoces a algún chapeador, Jorge? Señor Néstor Flo, usted entiende que está bien. Atención, atención a los hombres, por favor. A los hombres, ¿qué piden? Ven aquí, flaco. Estoy diciendo lucha contigo. Oye. El hombre que intentó en un noviazgo pedirle, insinuarle a una mujer, dinero murió con flores. ¿Murió ahí mismo? Ahí mismo, de una vez. Eso no es decir que un 20%. Si usted tiene el noviazgo, puede ser un año o dos, no importa, usted va. La mami que necesita. Mira, ahí mismo usted, retírese ya que murió. Ahora, si es un matrimonio, saludo a mi esposa. Matrimonio que... Ya tú le pides ahí. Claro, hay que salir con él y decir que es popi. Y además tengo dos, dame uno para no ir tan forzado. Pero si es noviazgo, no, no lo intenten, porque ahí mismo mueren. Las mujeres son muy delicadas, no todas, porque hay muchas que son un poquito más asequibles. Pero si te pasa una situación, ¿lo harías? Claro, papá. ¿Un noviazgo? ¿Un noviazgo? ¿Tú tenés una situación difícil? No, en un lugar o una situación, ya que yo estoy en la casa y tengo que llamarla a ella porque lo de la guaguita de... Yo me estoy levantando ahora y por razones de tiempo, no me dio para apagar la luz. ¿Tú crees que tienes ahí cuatro mil pesos? ¿Cuánto te llega la luz a ti? Un aire, un aire de pinga. Un aire. Un aire. Un aire de pinga. 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 Tiene cuatro mil pesos ahí, yo te lo repongo. Bueno, viejo ni casada, creo yo que aguarda eso. Tú tienes labia de chapeador, Néstor. Ni casada. No, 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 yo lo que he aprendido mucho pasando vergüenza. Ah, ok. Claro, la vergüenza uno aprende. Sí, pero que tienes como una filosofía, este árbol. O sea, eso depende de la cantidad. O sea, que si la cantidad específica... Oye, un saludo a mi abuela. A tu abuela. Dice mamá que de chiquito ella me decía que, mira, tú eres un muchachito feo, tú tienes que aprender a trabajar y aprende de los demás, porque tú sabes que tú no vas a tener novia ahora. Así mismo me decía... ¿Vividor? No, no, vividor no, sino aprender. Ah, ok. ¿Tú entiendes? Porque lo que tú sepas no lo puedes estar enseñando. Bueno, Bella, que es en la parte femenina de este programa. Entonces, si un hombre tiene contigo un mes... Está muy concentrado, Bella. No, pregunto, pregunto. ¿Cómo es la parte femenina? Un mes, nada más. Un mes, no vale un mes. Un mes. Bueno, pues, un mes. Y el muchacho está apretado. ¿Que tenemos cuánto de noviazgo? Un mes. Un mes de noviazgo. No, no, ahí murió. Y el tipo... Pero que... Una pregunta. Dale. Y el tipo viene y dice, mira, Bella, yo necesito mil pesos, porque el carro mío se le dañó, qué sé yo. Pa, tú ya lo descartas porque te pidió eso mil pesos. No, yo investigo si se trata de su vehículo. Pero si es un mes que no es noviazgo el mes, nos estamos conociendo. Muy cierto. O sea, al mes no hay noviazgo. Con ciertas debilidades. Con ciertos... Un saludo a mi amigo Randy que nos está viendo. Con un mes que tú tengas con una persona, tú no estás en una relación. Ni en condiciones. Claro que no. No hay esa confianza. Ahora, si te lo dice y tiene la osadía de decírtelo en un mes. Ahí murió. Como dicen estos. Claro. Suelte eso otra vez. Un loco. Un loco. Claro, un mes. No, esos son los primeros indicios de un chapeador. O sea, tú piensas por mil y después te sacas a agua. Claro. Y si le diste ahí... Este es el frío, pero él sabe, ¿verdad? Bueno, bueno. Recuerden, señores, que pueden llamarnos a través del 809-725-0502. 809-725-0505. No tengas miedo. Un saludo, un saludo a DJ Graphi, que está activo ahí. DJ Graphi, Padre No Graphi. Ay, Padre No Graphi. Un saludo. ¿Cómo es que siempre te sientas? 809-725-0505. ¿Usted está de acuerdo de que un hombre le pide a una mujer? Renier, ¿eso hace... ¿Denigra al hombre si un hombre le pide a una mujer? O sea, ¿se siente menos hombre para ti? Yo insisto con el contexto, porque el momento es que amerita lo que pueda suceder, lo que pueda decirse. Si yo me veo en la necesidad, ahora, yo personalmente, yo, yo pedir, lo utilizo como último recurso, como última opción. Mientras tanto me guardo, si ya veo que no puedo, la familia, y ya como último recurso, tal vez... Mata uno ten y tú empeñas, antes de verte en esa situación, si es un hombre responsable. Y le interesa su dignidad de hombre. Sí, sí, sí. La pierde, a un mes, usted no puede tirarse de... Claro, naturalmente a un mes, a un mes, yo creo que... Es un año todavía, es difícil un año. Renier, ahora permíteme preguntar... Sí, sí, parece que lo vivió, fue. Te veo como tan insistente, preguntándome, y abordándome. Déjame yo preguntarte a ti. Él quiere justificarse. En tal caso, o sea, yo sé que tú eres un hombre felizmente casado ahora. Sí, saludo a la doctora. Pero es un saludo a la doctora, por cierto, y a la bebé, que me le dé un beso. Hubo una situación de tu vida, cuando tú eras novio de la doctora, que se te presentase una situación económica, un déficit. No, pero es que como yo pregunté ahorita... No, 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 espérate, déjame terminar y tú me respondes sí o no. No, pero es una pregunta cerrada, sí o no, y ya. Tú no me vas a marear. Tú no me vas a responder sí o no. No, no, te se mareo. Entonces, hubo una situación difícil, una quincena que se complicara algo, un pago del vehículo. No, después de casado todo, o sea, que ya después allá no hay respeto por el dinero. Yo pido... Pero mira, fue una pregunta cerrada. ¿Se te hizo decir sí o no? Esa situación es que tú no teniste en el noviazgo con la doctora, sí o no. No, no, en el noviazgo, no. Doctora, ya me siento 25-0505, por favor, y me confirma. Cuando uno tiene un noviazgo... ¿Y por qué no te ríes? Le da vergüenza. Es que... Bueno, te dio vergüenza. Esa vergüenza debería dar... O sea, esa vergüenza te da a ti cuando tú tienes amor. Es como que... Ahora. Si yo... Y ahora en el matrimonio. No, oye, ahora que yo me le dejo... Si hay... Ya el dinero es de los dos, o sea, no hay de... Ahora, si hay situaciones... Hay situaciones... Atención, flaco. Hay situaciones, como dice Raniel... Hijo de Luis. Hijo de Luis, activo. Que las meditan, por ejemplo, se pasan de trago, y ya tú sabes un déficit... ¿Y va a depender la mujer también? Claro. Va a depender la mujer. Si la mujer vale oro y te faltan mil a la cuenta. Bueno, vámonos para... Ya estamos para una pausa. Vamos a una pausa publicitaria.